Bueno, pues es un evento que se celebra cada dos años y en el que nos juntamos policías y bomberos y competimos en distintas disciplinas deportivas, como una olimpiada. Como una olimpiada más o menos, porque luego comentaremos también el tema de los países que también acumulan. Tú vas a participar de forma individual, ¿en qué pruebas? Bueno, Criterium es una prueba que se hace sobre un circuito, se dan dando vueltas al circuito y se puntúa cada X vueltas, cada 10 vueltas, y la máxima puntuación se obtiene al final en la meta. Entonces, el participante que más puntuación obtiene es el que gana al final la medalla de oro. Con escalada, bueno, pues es una subida durante 2-3 kilómetros, a veces 4, depende del país que lo ha organizado, y pues igual, es el que mejor tiempo hace. Y, contrarrelo, pues es una... normalmente es circuito también, de unos 15 kilómetros, y es también al mejor tiempo. Y la prueba en ruta, pues es la etapa del tour, la etapa de la vuelta que siempre hemos visto, pues a un solo día. Y el ganador es el que se lleva la de oro también. El que se lleva los laureles, en este caso, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿para qué vamos fuertes? ¿Qué esperas de esta competición? Bueno, pues yo creo que mi disciplina siempre ha sido la mejor, o donde siempre me he defendido un poco mejor ha sido en la contrarreloj. Yo espero que ahí se pueda obtener el mejor resultado, pero luego depende de las circunstancias. El circuito no lo conozco, no sé lo que me voy a encontrar, y también los participantes. Es que es una incógnita. Entonces, una vez allí, ya veremos. Pero yo tengo puestas muchas esperanzas en esa prueba. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cuántas horas dedicas al entrenamiento? ¿Cómo es el entrenamiento de José María Rueda? Bueno, pues son más o menos cinco días a la semana. Cinco o seis días, dependiendo de la disponibilidad. Y entre dos o tres horas, a veces un poco más. Todo depende del trabajo, de la familia, de las circunstancias que tenemos siempre, porque claro, no nos dedicamos a esto. Bueno, ya eres veterano en esta competición. Desde 2003, el mejor resultado en Australia, 2007 en el velódromo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos juegos? Ya que eres veterano, ¿cómo se viven? Bueno, es increíble. Son esos diez días cuando los... vamos, se viven intensamente, conociendo a un montón de gente, un montón de experiencias, mucho que compartir. Es muy bonito. Es lo único que puedo decir. ¿Y qué recuerdas de ese primer puesto en el velódromo de Australia? Alegría, ilusión. Es increíble. Verte allí con tanta gente y conseguir el primer puesto es lo máximo. Y poder poner tu bandera en el pódium, lo máximo. Desde el año 89, policía local de Colmenar Viejo, en el 91 creo que ya fuiste ascendista sargento. Bueno, estos juegos demuestran que tenemos unos cuerpos y fuerzas del estado con mucho cuerpo y mucha fuerza, ¿no? Bueno, sobre todo los bomberos. No, en serio. ¿Hay piques? ¿Hay piques ahora que lo has dicho? ¿Hay piques de bomberos policías? Bueno, no, no, no. A nivel de juegos, somos todos españoles y no hay piques entre cuerpos. En la disciplina de ciclismo yo creo que ganamos los policías. ¿Sí? En otras disciplinas que son más de fuerza a lo mejor, más de músculo, puede ser que sean ellos. Pero en ciclismo, por ejemplo, siempre hemos destacado más los policías. Bueno, muchos recordarán una de las más llamativas de estos juegos que son los bomberos subiendo por esas escaleras, ¿verdad? Subiendo las escaleras con el equipo autónomo. ¿Participan también en estos juegos? Es una de las pruebas. Por supuesto. Además, siempre que puedes vas a verla porque es muy llamativa y es muy bonito verlos. Tienen un mérito tremendo. Tienen un mérito tremendo esa gente. Bueno, como decíamos, muestra de que la policía local, en este caso de Colmenar Viejo, tiene un competidor nato. O sea, que tiemblen los ladrones y los maleantes porque José María Revolta coge la bici y les pilla a todos, ¿no? Bueno, y también corriendo, ¿eh? También corriendo. Bueno, se hace lo que se puede, sí. ¿Qué te han dicho los compañeros? Bueno, apoyo total. Apoyo total. Además, apoyo total también de muchas empresas que han hecho el esfuerzo, ¿no? A ellos también les merecen que les hagamos, bueno, pues que las nombremos, ¿no? Porque hay que decir que la crisis también está pasando por encima de estos juegos. Claro. Es que está afectando a todo y a esto más. Y bueno, esto tiene un mérito. Estos empresarios que han puesto su granito de arena para este proyecto, tienen un mérito que no vamos a poder agradecérselo por muchas medallas que consigamos. Y bueno, lo único que de alguna manera puedes hacer es esto que estamos haciendo, que se vea su marca en los medios de comunicación. Y me gustaría hacer más, pero no puedo hacer más. Hombre, si puedes hacer, traerte buenos resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá salga eso, sí. Se intentará. Ojalá. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Bueno, lo vas a intentar tú. Y como decíamos al principio, es una especie de Juegos Olímpicos. Lo que quiere decir que cada país también puntúa. ¿Qué tal va España en esto de los Juegos Olímpicos, de Juegos Mundiales? Siempre. Ha estado entre los primeros. Siempre. Como te decía antes, el país organizador, por aquello de que todos los cuerpos de seguridad y bomberos tienen la sede mucho más cerca, pues hay más participación y por lo tanto hay más premios. Pero España siempre ha estado ahí. Y está también este año seguro, en Belfast, del 1 al 10 de agosto, es cuando se disputan esos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. ¿Habéis hecho estos Juegos para no competir con los deportistas de pro por no dejarles mal o qué? Bueno, esto se hace para policías y bomberos. Ellos tienen sus competiciones y mejor déjalos ahí, porque esos sí que son buenos. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, por pasión, pero ellos se ganan la vida con ello. Bueno, pues José María Revuelta, muchísima suerte para esa competición. Del 1 al 10 de agosto estaremos pensando en ese colmenareño, ni ese policía local de Colmenar, que está en Belfast luchando por traerse la victoria en alguna de esas pruebas de ciclismo. Así que a la vuelta te esperamos para que nos cuentes cómo ha ido. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. ¿Puedo hacer una mención? Bueno, es que hace muy poco tiempo falleció una compañera que viajó con nosotros a Vancouver y bueno, quiero acordarme de ella porque es complicado. Emociona, pero todos tenemos en la mente. También se ha hecho una serie de homenajes a esta compañera. Así que si ganamos va a ser para ella. Va a ser para ella. Si hay algún primer premio, aunque sea una medalla, aunque sea el tercer premio, miraremos para arriba. Pues ese punto también es motivo de esta competición y ahora más aún. Te deseamos muchísima suerte y muchos éxitos. José María Revuelta, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.